Continuamos en el Braserillo, estamos hablando de la rehabilitación y bueno, aquí está saliendo un poquito de todo. Sí, estamos rehabilitando. Estamos rehabilitando el BUNI mobiliario, según unos y otros no tienen nada que ver. Espera, pero le había quitado la palabra a José Miguel sobre que no tiene nada que ver con los créditos que se daban entonces. No, no, no. Lo que digo es que falta que el Ministerio de Fomento ponga en marcha de una vez por todas el plan que corresponde a... Quiero recordar que son cada cuatro años y que llevamos un año y pico de retraso y eso supone que para Castilla-La Mancha en torno a unos siete millones y pico de euros. Entonces en este momento lo único que podemos hacer es poner en marcha la parte que le corresponde al gobierno de Castilla-La Mancha, que eran esos dos millones setecientos y pico mil euros. Pero no tiene nada que ver que están aprobados los presupuestos de Castilla-La Mancha. No, en absoluto. De hecho, la orden va a salir publicada no tardando en pocos días en el diario oficial y la gente se va a poder acoger a ella. Con ningún tipo de problema. Un año de vigencia. Esa es la cosa que ha apuntado. No, yo lo que iba a decir antes es que efectivamente que sí, que lo que ha planteado Agustina García, pues es lo que ya habéis bautizado en Castilla-La Mancha, la habilita. Ese es el plan. Y claro, los asuntos que hay que rehabilitar, pero que hay gente que es que no tiene nada que rehabilitar, pues no tiene vivienda. Y entonces ese es el aspecto de la cuestión que a mí me preocupa más. ¿Vos a ver el detalle? No, voy al detalle. Tonto, claro, como antes con los suicidios, claro, igual. El asunto, o tú comiéndote niños. ¿Te he comido algo? Todavía no. Todavía no. Vecinos. Ni nos hemos comido niños. Tú te comas vecinos. Pero espera que este programa de un rato más y veremos. Digo que nosotros en su momento planteamos lo que llamamos el plan Podemos, que tú recordarás también, José Miguel. Y desde luego tú también, Alejandro, y tú segurísimo que sí, porque aquí se habla muchas veces él, que fundamentalmente era un plan integral que solventaba esa parte que aquí no se toca. Porque bueno, yo entiendo que esto es de parcheo, antes yo en broma le decía a José Luis que son las rebajas de julio, ¿no? Porque tú decías que del 9% de interés se ha conseguido negociar en 4, ¿no? No es el acuerdo que se ha llegado, no digo que se haya conseguido negociar. Es el acuerdo que se ha llegado en 4%, que sea menos de la mitad de lo que cualquiera puede acceder en lo que estamos. La propuesta nuestra, pues es la misma que hemos hecho siempre, que es la que integra el plan Podemos y que es la rehabilitación. Fundamentalmente la política social habitacional, política social habitacional, potencial del alquiler, que es de lo que hemos hablado antes también, el plan de rescate ciudadano y todo eso dentro del plan integral de garantías. Que no diga aprobado por ciudadanas, que estamos intentando que no rehabilitamos la vivienda. No, 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 y rehabilitemos las viviendas, ¿cómo no? A ver, ¿quién va a estar en contra de rehabilitar una vivienda? Si yo lo único que digo es que una vez más que no nos quedemos mirando al dedo. No, no, por supuesto. Que hay más cosas de todo. Por supuesto. Bueno, yo como soy muy burro, y entiendo muy mal, él ha dicho que hay casi 2 millones para estas cuitas, que están ahí en Castilla-La Mancha, lo tiene físicamente, la Junta tiene 2 millones. Entonces, ese 4% bien se lo va a llevar, las 22, o sea que yo cojo los 2 millones, se los meto a los bancos... ¿Se los que reducen al 5% las nuevas entidades para... No, 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 no. Eso es lo que no le siento, porque si hay 2 millones, si hay 2 millones que tienen a la Junta, pues dárselo a quien te lo pida, sin meter de ningún banco ni nada. Eso es así como tú lo estás diciendo ahora mismo. Lo que pasa es que la gente tiene la posibilidad de complementar eso con una ayuda de hasta 12.500 euros a través de la entidad financiera, un 4% de interés que complementan esos 2.700.000. ¿Una Junta le da 100%? ¿Le puede dar el 100%? No, pero si le jure, si le jure, ¿la Junta no le da al banco el 5% restante? ¿Es a lo que te refieres? No, 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 no. ¿Está la Junta de Gopar? No, 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 no. Ahora, aquí no, claro, ahora... No, aquí había otras veces que sí. Había otras veces que... No hace falta porque Madrid está preparando. Había otras veces que el banco cobraba el 9 y la Junta daba un 4 y tú un 5. Claro. O un 5 y un 4. Ahora no. Ahora, las entidades solo cobran el 4. Pero con pala, o sea, palabras. Porque estamos hablando de esto cuando realmente estamos perdiendo, digo, a nivel estatal, perdonando deudas mil millonarias. No se está perdonando nada. No se tardará en cobrar, pero no se perdonará. Lo vamos a cobrar en chapas de la coca. No, ya verá cómo se cobra. Partidos políticos se les ha perdonado deuda y a sindicatos y a... Claro, joder, pero no es lo mismo. Y aquí por el fútbol... No, no, pues yo no sé por qué si a mí no me perdonan la deuda si debo a los bancos. O un partido político se le puede mezclar la condonación de deudas. La portografía final. Y antes de la democracia, la portación de deuda por parte de los bancos, 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 de los financiación. Portografía final. Yo creo que si la gente hiciera cuentas de lo que le van a cobrar por tener en propiedad una vivienda. De lo que le va a costar el mantener la vivienda. De lo que le va a costar el crédito. Al final se tiraba por el alquiler. O por el recibo. O por el recibo. Mucho más rentable. pero sí que luego hay que reformar la vivienda y te tienes que coger a una ayuda para reformar la vivienda 2.500 euros al 4% pero eso es al final hay que cambiar la cultura la desgracia una de las situaciones que termine traemos una caña lo que lo que hablando de la pornografía financiera y de los riesgos a los que nos enfrentamos un gran error que ocurrió en el pasado y que puede volver a ocurrir es que se vaya de control el precio del suelo porque el precio del suelo se ha jugado mucho con él estaba completamente fuera de control y entonces cómo funciona el precio del suelo pues que si a este señor le han comprado el suelo a 100 y este señor a 150 pues yo decía pues a ojo 200 y a ojo 200 y como más o menos salía venga pues a ver si sale la cuenta te metes te metes te metes y al final terminabas en viviendas carísimas o una repercusión altísima la pornografía financiera como decía Iñaki es cierto hemos tenido yo sigo diciendo que una de las mayores barbaridades que que yo he vivido con medio uso de razón es el rescate bancario rescate que han hecho los señores del partido socialista y los señores del partido popular con todas las letras a mí que les den millones a los bancos que yo a lo mejor soy de letras pero digo no sería mejor dárselo a la gente me ha salido muy podemita esto pero bueno estoy pensando en el partido socialista hombre porque el partido socialista mantuvo el rescate a los bancos el señor rodriguez zapatero suelto pasta los bancos desde el partido socialista de momento y el señor y el señor rajoy ha soltado pasta a los bancos ese dinero si me dejáis un segundo con la casa de castilla la mancha casi mejor ni ni lo tocamos libros de mil millones creo que dejó de agujero en cajas tía la mancha y pocos hablamos con una ligereza y hablamos con una ligereza cuál es el dato no me gusta hablar con ligereza no te voy a dar ningún de dos pero nueve mil millones nueve mil millones el aeropuerto de por el aeropuerto de ciudad real cuánto dejaba de agujero sólo el aeropuerto cinco mil sólo el aeropuerto y quién estaba detrás poniendo la pasta esto es seguro de eso que está diciendo pero quién está seguro de lo que está bueno vamos a poner nueve mil que esto es muy fácil aquí hacemos una subasta tú cuando dices tres mil yo cinco mil cuatro siete mil no ni para ti ni para mí 12.000 hombre por favor vamos a ser un poco más serios que nos están viendo un montón de gente si con esto has conseguido interrumpirme pero voy a continuar quiero decir el partido socialista que es lo que tú me has intentado interrumpir y niégame la mayor si quieres pagó rescate a los bancos ha pagado rescate a los bancos en esta comunidad también ha pagado los bancos por lo tanto que no se lave las manos y el partido popular también lo ha hecho son los dos igual de culpables no era mejor no era mejor bonificar a las familias no era mejor bajar los impuestos y que ese dinero les llegará demagogia pura y bueno podría terminar de hablar en algún momento y que ese dinero les llegará a los bancos vía indirecta y la deuda solucionada porque porque esto es demagogia y pagarle al banco mirad lo que no se puede hacer es tratar al banco como una entidad de derecho privado cuando tiene beneficios y como una entidad de derecho público cuando da pérdidas si un banco da pérdidas que se las coman con patatas si van con valencia o si caja de ahorros del mediterráneo claro si caja de ahorros del mediterráneo prefirió invertir en ladrillo se la jugó y perdió es su problema y aquellos que invirtieron en caja de ahorros del mediterráneo que les daban un 8 de rentabilidad en vez de irse a otro banco más moderado que les daba un 2 pues también es su problema lo que decía yo de que tenemos que aprender a ser responsables también era su problema pero aquí a los bancos no se les ha dejado ser entidades privadas a mí me parecería muy bien como dice podemos que haya una banca un segundo termino a la gente hay una banca pública y si hay una banca pública no me da beneficios pero si tiene algún problema la rescato pero si yo en este país tengo una banca privada si me da beneficios para ellos y ole sus narices pero si me da pérdidas para usted también las pérdidas porque tengo que correr yo con las pérdidas de un banco a ver alejandro este señor alejandro alejandro es que en españa en españa y hay que recordar hay que ver esa diferenciación existían diferentes entidades claro si no hablo de españa hablo de españa incluido gibraltar tomás escucha a lo que voy entidades financieras o de crédito a ver las islas de muchas características las cajas de ahorros precisamente no eran privadas por administraciones ojo de la marinera pero eran 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 entidades eran entidades privadas más públicas por la gratuidad de la información de mentira en marzo en marzo de 2009 el banco de españa intervino caja castilla la mancha el tesoro público ha tenido que aportar a vales por nueve mil millones de pesetas que no estabas de pesetas para cubrirlo de por nueve millones de euros de euros de euros a vales a vales a cubrir a vales para cubrir a vales pero que al final no lo que es claro es que la diferencia entre el rescate que se produjo en el año 2009 de algunas entidades financieras y el que se ha producido después fundamentalmente con banquia es que lo que se produjo en el año 2009 se recuperó por parte del estado porque esos avales luego revirtieron otra vez en el tesoro y lo que hizo el partido popular no no salga de 9000 o no 9000 sino porque aportó 9.000 de aval pero no no noticia de 10 de 2009 vamos a ver eso sería otro debate porque yo te digo un hombre que cuando se me acusa no escuchando un momento el partido socialista yo lo que he dicho es que la casa castilla la mancha tenía un agujero de nueve mil millones no me dejan hablar entonces entonces cuando cuando ya acusamos a alguien de mentir lo hacemos con el dato en la mano bueno querido querido alejandro una vez como se suele decir hay que analizar las cosas desde un punto de vista desde aquí hacia atrás y una vez visto lo que ha pasado en españa con las entidades financieras lo de caja castilla la mancha fue una anécdota fue la primera no una anécdota que por no se sabe muy bien qué interés político dicho sea de paso había que intervenir la cuando ni daba ni daba ni la mitad de problema ni de déficit ni todo lo demás y luego por cierto se mal vendió y no tengo nada en contra de los asturianos se mal vendió de mala manera también que sí que haría falta una comisión de investigación que por cierto pero me hace mucha gracia cuando ganó el pepe iba a montar una comisión de investigación por ccm en las cortes regionales y no la hizo nadie que nadie no la hizo nadie porque 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 no porque porque josé luís porque seguramente la comisión de investigación dejaría a la vista las vergüenzas de alguien que no queremos que se vean dicho sea de paso si fue todo un montaje empezaron a decir que tal que la castilla la marcha no estaba para entrar a venir y la gente porque el miedo y el sacaron el dinero creo acordarme y la gente va a sacar dinero 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 y se quedó sin casa y por eso la cinta negra y ahora no por los riesgos claro que el error más grande que ha tenido este país es tener las cajas que ha tenido series totales eso nunca se tuvo nunca se tuvo información que nunca se tuvo que hacer porque ese era con lo que los políticos apañaban en el acto hacía falta intervenir condenado a dos años después de crear un agujero de nueve mil millones lo absolvieron no lo condenado a dos años entre dos y entre dos y nueve hay una diferencia ya pues esa negocia con los bancos a mí se nos ha ocurrido negociar de verdad que no desahucien que la gente se puede quedar en sus casas y negociar cosas serias y estamos aquí hablando es que yo tengo la santa costumbre de salirme del vión eso que llevamos pensamiento lateral lo más sangrante es que encima de la casa la ley hipotecaria punto uno que es lo que es el pago gracias a dios la cláusula sueldo suelo se está devolviendo en muchos casos en otros más duramente que en otros pero se está devolviendo extrañísimo lo de lo de pagar por parte que compra los gastos hipotecarios es decir notarios de la escritura otra vergüenza y el banco aquí aquí de agustina la mujer que lo ha hecho con toda su voluntad porque es que es doblemente buena evidentemente entonces a lo que me refiero ya que estaba sentada con esas entidades bancarias con global caja de chaval y verbal sabadell que podría haber hablado también digo pero que tú estás comentando de la opción en pago de o sea que son cosas mucho más que la marcha tiene una oficina de atención para evitar los desahucios y no propuesta por podemos no la oficina dice que la oficina de desahuciera podemos todo lo bueno todos los partidos llevábamos el socialista llevaba una cosa muy similar ciudadanos yo mismo llevaba en el programa una oficina de atención a los desahucios que no le hemos llevado a cabo a nivel municipal porque ya está la oficina regional que hemos hecho coordinarnos con la oficina regional que tengo que decir que está funcionando y igual que igual que en otras ocasiones criticamos al gobierno de castilla la mancha en esta ocasión los desahucios están tendiendo a cero y están funcionando y la oficina está funcionando puesto pero con una y ahora con una salvedad el problema de este de los desahucios y demás uno de los problemas es parece muy tonto pero es que el banco es juez y parte es decir el banco dice lo que vale tu casa lo que valía y lo que va a dar yo y yo quizá por deformación profesional pues creo que el contrato vale y cuando yo firmo una hipoteca cuando yo firmo una hipoteca yo firmo que mi casa vale tanto y que el valor de tasación de la vivienda es tanto oiga este es el último documento que yo tengo firmado por el banco este es mi contrato por el cual el banco dice que vale x y yo le pago religiosamente pero claro lo que no vale es que luego el banco me diga no no que me lo he pensado mejor y que aunque hace dos años le dije que valía x ahora vale x menos 2 y te cambian las reglas del mus de mitad de la partida eso es eso es algo por eso es decir la dación en pago debe ser una situación que no es una aberración jurídica es decir yo no yo no puedo estar de acuerdo en algunas formas que ha utilizado la plataforma afectada por la hipoteca no estoy de acuerdo los escrachos no estoy de acuerdo con las amenazas no estoy de acuerdo con algunas de las formas que se han usado pero en algo yo creo que estamos todos de acuerdo es que la dación en pago no es una barbaridad tú no puedes dar tu casa que aval que que evaluaba algo evaluaba algo era el bien patrimonializable de algo no y que encima de más dinero es que eso es tremendo porque me dice vale de todo derecho de todo el banco el más dinero del que te ha dado por la casa para poderla comprar porque claro si tú compraste por 15 va a valer 20 ahora se queda con los 20 esos para ir a escuchar yo puedo decir en inglaterra eso es isofactor que no puede pagar la casa el banco se la queda el estado se hace cargo y pasa a unas viviendas sociales todo el mundo hace de unas viviendas sociales de bajo alquiler pero viviendas yo te puedo decir que donde vive mi hijo que es nueva hay 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 dentro de la organización de mi hijo que es nueva hay seis o siete chales que son para gente que ha perdido su casa por qué vino el problema con las surveys famosas hipotecas estadounidenses porque en eeuu es mucho más fácil es decir yo tengo aquí esta vivienda que me sale más barata que está esta tela de vuelvo banco de la vida con ella no te pago un duro más y me compro esta que más barata resulta que se habían metido bancos españoles en esta hipoteca se sabe de lo que iba tú que vas mucho por ahí el concepto suburbia y es distinto porque allí el suburbia y la urbanización negativa mi hijo compró hace tres años cuatro cuando se casó compró casa el sitio en el barrio que es que se llama adele y que tiene su funcionan de miedo funcionan las asociaciones vecinales me gustaría que en españa funcionarán como asistidos no tenía ni idea de inglés pero bueno yo estaba allí y de vecinos funcionan de miedo porque además va a alguien claro va a al obligado del ayuntamiento del ayuntamiento de los de las dos opciones que haya o tres van toman nota y arreglan aquí no aquí es uno ir a una junta de distrito no no allí cuando se reúne la asociación si se reúne dos veces al mes dos veces pero también tiene mucha importancia la figura del concejal de barrio de barrio y funciona depende de la municipalidad de película porque la asociación filtra todos los problemas del que habita y los pasa directamente con voz directa al alcalde de la ciudad con lo cual ahí no se pierde es cosa que aquí no ocurre yo para ver a la alcaldesa tenía el cual alcalde de miliano bueno se llamaba y me recibía siempre ha habido siempre ha habido no es por y que le llamaba si bajaba al barrio y veía en ese aspecto y con molina que era su antecesor pasaba igual o sea que bien pero que no suele pasar que las asociaciones tienen que protestar en los periódicos que al final a un cajón y allí no allí están obligados a tomar notas y en la siguiente que puede ser a la semana tiene que traer la solución pero la gente que participa en ese ámbito si hay gente que a mi hijo siendo español bueno ya tiene nada la doble porque la inglesa entonces es no el miembro del reino unido de las religiones participan y están totalmente y vamos y el que el presidente va a haber hechito pero vamos nadie no hay puertas para nada y entonces pues lógicamente los problemas que los hay como aquí o mayores pero se solucionan y ves que yo aquí tengo preguntas hechas tanto al pp como al peso de cuando han sido los gobernantes de esta ciudad que todavía estoy esperando la solución y la contestación fíjate hace 15 años no estamos a publicidad volvemos dentro unos instantes vamos a hablar de la reunión entre sánchez rajoy a ver qué esperan nuestros con tertulios de ella que se va a producir ya este jueves volvemos ahora ah